Lente Regional, noticias y opinión. El docente, uno de los docentes que le dictó clases a Elizabeth Bello en la institución educativa rural Río Negro y quien se ha apoderado de todo este proceso, de esta teletón para apoyar a Elizabeth Bello. Él es Ediver Ardila, este docente quien se ha encargado pues de llevar esa voz de Elizabeth Bello para que todos los caqueteños la apoyen. Aquí conozcamos la historia de Elizabeth Bello también, del docente y su querida madre. Ver crecer esta niña hizo su primaria en la escuela Antonio José de Sucre, al igual los inicios de la básica secundaria en el colegio El Rosario de nuestra institución en Río Negro. Y ya uno al ver que una niña de estas padeciendo una enfermedad tan crítica como es una diabetes crónica, le tocaba en el aula de clase inyectarse la insulina. Ya ella lo hacía de manera personal, no tenía que ir a buscar que nadie se la suministrara porque eso le impuso la vida. Y la verdad le toca a uno el corazón a estas alturas de la vida que ella tuvo que dejar sus estudios porque tenía que someterse a un intenso tratamiento clínico. Y por lo tanto Jefferson, el día de hoy tocó mi corazón, busqué los apoyos y en este momento nos encontramos tocando los corazones de los amigos caqueteños, del comercio, de la empresa estatal, de la empresa privada. Quienes algunos ya nos han manifestado que se van a reportar en el transcurso del día. Gracias también a la Liga de Fútbol que está ahí muy conectada con esta causa también. Jefferson, estas son las motivaciones que he tenido para llevar a cabo esta donatón el día de hoy que no es solamente efectivo. También requiere algunos elementos como son pañales desechables, talla S, ondacetrón en inyección, tramadol, diclofenaco, glucerna líquida, sabor a vainilla preferiblemente, ensure, vitamina C, big vaporú, sábanas, toallas para el cuerpo, cremas también para el cuerpo. En este momento la niña tiene una complicación con unas muelas y resulta que ningún odontólogo quería sacárselas porque el temor por la complicación de la enfermedad que tiene. Entonces le han recetado rosicaína en atomizador o spray, lidocaina. Eso lo necesitamos de manera urgente porque es muy costoso y la verdad yo que conozco de primera mano la situación económica del núcleo familiar de esta niña Jefferson me condujo a hacer esto porque eso es ponerse uno en los zapatos del otro. La familia de Elizabeth Bello es una familia de escasos recursos, por eso la madre de Elizabeth Bello ha querido enviar un mensaje a los ciudadanos, a esas personas de buen corazón que quieren apoyar a Elizabeth Bello para superar esta difícil situación, este difícil momento de salud que está viviendo en su vida. Pues el mensaje de hoy es primeramente darle gracias a Dios, también darle gracias a ustedes, todos que están en este día acá colaborándonos, nosotros somos de pocos recursos, ya llevamos ocho años con mi hija, de médico, de médico, hospitales, todo eso. Entonces pues usted sabe que no hay plata que dure. Y acá estamos pues gracias a Dios a Don Ediver que le llegó esa idea de cómo colaborarnos y estamos acá en este día para pedirle a la comunidad que de buen corazón los que nos quieran colaborar. En Lente Regional también hablamos con Elizabeth Bello, la joven de 22 años que padece diabetes crónica. Ella quiere continuar sus estudios, inició estudiando enfermería, pero quiere llegar a ser una gran médico en el departamento de Caquetá para poder ayudar a todas las personas, a todas las personas que padecen alguna enfermedad. Siempre desde pequeña he amado la medicina, he amado el poder ayudar a una persona anciana, a una persona enferma. Todo eso lo he amado, estaba estudiando auxiliar de enfermería cuando me enfermé y me dio muy duro, fue lo más duro que me dio y yo le digo a mi madre, yo no me veo es con mi uniforme. Un día estaba muy enferma, recuerdo tanto y le dije a un primito que me sacara mi uniforme y me lo ayudara a poner y me lo puse y me pude parar. Le dije madre, tómeme una foto que con este uniforme me siento viva, así sienta que me esté muriendo, pero me siento viva con eso. Mi sueño siempre ha sido estudiar. Pues medicina es muy caro, obviamente no puedo porque mis padres son de escasos recursos, pero pues yo ya he iniciado con auxiliar de enfermería porque acá en Florencia no daban jefe, apenas iniciaban este año que viene, pero pues aún no ingresé porque estoy todavía muy delicada de salud. Sé que me debo cuidar más, que debo recuperarme, tienen que hacerme las quimioterapias porque ya me hicieron las radioterapias, faltan las quimios. Entonces le pido a Dios y confío en Él que me va a recuperar y voy a poder entrar a estudiar jefe de enfermería y ya después avanzar. Elizabeth, ¿cuál es el mensaje a la gente? También dar a conocer los números de NECI, de ahorro a la mano para quienes quieran ayudarla. Mi mensaje es que luchen por la vida y sin importar la situación que estén pasando, agradezcan a Dios y sonrían. Mi lema es llorar a carcajadas. Si usted le da una sonrisa a la vida o al día, sin importar qué tan mal esté, eso te va a ayudar mentalmente, sentimentalmente. Entonces sonríanle a la vida, luchen por la vida, por sus sueños, no desfallezcan sin importar qué esté pasando. Y mi número de NECI es 314-343-4324. Repito, 314-343-4324. Es mi NECI. Y el número de ahorro a la mano de mi madre es 0-310-334-4824. 0-310-334-4824. Se les agradece todo lo que puedan aportarme. Va a ser muy bien recibido. Muchas gracias. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento con la cámara de Leonardo Díaz. Un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional. Noticias y Opinión.